Amigos de Garage, bienvenidos a un nuevo video Ahora les traemos un Seat de Córdoba Le vamos a cortar los resortes para bajarle el nivel Vamos a ver que tanto le vamos a cortar para bajarlo Y a ver de que tamaño nos queda Acompáñenos a ver como nos queda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que hicimos es cortamos ahí en su posición Impusimos la llanta y nada más dejamos caer el gato Y por la pura presión se rompe el resorte y ya queda al nivel Para sacar el resorte nada más ahí con poquita paciencia Darle vueltecita y encontrar la manera para sacarlo Si se pone muy difícil, vamos a cortarlo Pero miren, ya salió el pequeño espiral Este, si fijan, hasta aquí lo cortamos Y esto es lo que cuando lo bajamos se quebró solito Para no tener que quitar el amortiguador completamente de la base Vamos a ver que tal queda Ahora si, vamos a acomodarlo Y vamos a ver a que altura nos va a quedar Y ahora si, se nos resorte Ahí va Cortamos un lado y exactamente vamos a medir Dice que nos está mediendo del piso a la cejita Luego, luego, como 61 y medio, que es 62 centímetros Vamos a checarle a que lado 60, 60, 61 centímetros Le cortamos como un poquito de un centímetro Pero lógicamente hasta que no cortemos los dos lados Vamos a ver la diferencia como debe de ser Por seguridad le vamos a poner todos de una vez No pasa que los volvamos a quitar otra vez Para quitar el exceso Listo, ahí va Y ya tronó Vamos a ver que tanto se cortó Vamos a medir la hora ya después de cortado Ahí está, mira Bajó como, ahora si un centímetro Ahí está Teníamos como 60 y... 61 y medio, ahorita tenemos 60 Claro que sí bajó Ahí está mis chavos Del otro lado Para que no haya Fijón, miren Parejito de los dos costados Igual ya está cortado de los dos lados Sí, pues ahí está el perfil ya más bajo Vamos a ver si atrás también los cortamos Para bajar aquí Aquí sí necesitamos desmontar el resorte Este, se fijan como viene puesto Viene en la base Y se sujeta obviamente con el amortiguador Lo vamos a quitar Solamente de aquí el amortiguador Y vamos a hacer que baje el eje También del otro lado Vamos a quitarlo Y de los dos lados lo vamos a bajar ¡Suscríbete al canal! Ahí están los resortes Vamos a recortar Vamos a recortarlos Una, o yo creo que una vueltecilla Y vamos a ver que tanto baja ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si con esto basta ¿Se acuerda? ¡Ay! Sí, sí bajó bastante Estaba en 69 ¿Cuánto dijimos? 68 Y medio Pues ahorita están en 65 65 y medio Ahora vamos a checar el otro lado Creo que sí, sí bajó bastante Este bajó un poquito más Pero se acuerda Pero se acuerdan que estaba un poquito Desfasado Este más Bajó 63 Pero ahorita lo vamos a sacar En un lugar más plano Que está un poquito de desnivel Pero si fíjense Hay una diferencia Agradable para el perfil bajo Bueno, ahí está el perfil bajo Se siente muy bien el manejo Y si le bajamos una buena altura Este... Mejoró el manejo Y se ve un poco Un perfil más deportivo Poco a poco Le vamos a hacer sus detalles Para que se vea más Estéticamente Y bonito el carro Esperemos si les gustó el video Si subió Le den like